Bueno, ¿tenéis la tripa ya llena de churros y chocolates? ¿Sí? No os dormiréis ninguno, ¿no? Ahora, vale, espero que no, porque llega con nosotros David Pérez, ¿vale? David Pérez descubrió WordPress en 2010, cuando hacía webs con Junla, eso me suena, hay unos cuantos por aquí que hacían webs con Junla. Nombre de verdad. Fue mi inicio, que no quiero reconocer mucho. Y creó su propia agencia, Club Marketing, junto con una socia. Se ocupa del área técnica y de marketing y está especializado en Genesis Framework. En 2018 ha coorganizado la primera WordCamp de Granada y esta es su primera charla en una WordCamp, donde nos va a hablar de Olvídate del FTP, Mejora tu flujo de trabajo, Conversion Control y GitPass. Lo he puesto difícil el título. ¿Eh? He puesto difícil el título. Sí, sí, un poquito, pero bueno, no hay problema. Bueno, más o menos. Os dejo con David Pérez, un fuerte aplauso. Bueno. Gente de Granada. Bueno, pues muchas gracias. Yo voy a empezar con una pequeña historia y no sé si a algunos os sonarán, ¿eh? Algunos sí por aquí, otros no. Yo me aficioné muchísimo a la aventura gráfica, que para el que no las conozca, pues básicamente era una serie de puzzles que tú tenías que ir con el protagonista, tenías que decirle coge esto, haz esto, haz lo otro, total. Y la verdad es que echábamos ahí las tardes bastante entretenidas. Y el que más me gustó con diferencia fue Indiana Jones. Y le he dado la temática a esta presentación con todo con Indiana Jones. Me he caracterizado un poquillo, no mucho, pero falta el látigo y ha faltado el gorro, pero ya yo he llegado a un nivel de ridículo demasiado. Bueno, básicamente lo que os he presentado, soy David Pérez, eso, he estado en la WorldCamp Granada organizando, que también para este año habrá seguramente WorldCamp Granada. Me podéis encontrar en davisperecar.com y mi Twitter es davisperezemk. Pues, ah, comentaros, todas las diapositivas las voy a dejar y junto a una guía específica, porque como es una charla rápida, en una URL que os dejaré al final de la presentación. Bueno, pues básicamente este es un flujo de trabajo que para mí fue, vamos, encontrar un tesoro. Fue un tesoro porque realmente ahorra muchísimo tiempo y muchos creadoros de cabeza. El flujo de trabajo consiste en trabajar en local, trabajar con control de versiones y hacer despliegue de tu código ya cuando lo tienes realizado. Entonces, esos tres factores realmente es un tesoro porque ahorra muchísimo trabajo y ahorra mucho tiempo. Cuando tú trabajas con un repositorio y un control de versiones, aquí tienes una pequeña, una forma de trabajar que es con dos ramas, una rama de desarrollo de develop y una rama de master. Haciendo despliegue, puedes mandarlo, la de develop, la puedes mandar a un staging o a una página de prueba y la master, cuando ya tiene el código depurado y revisado, puedes mandarla directamente a producción. Entonces, siempre y cuando tenga muy bien depurado el código, la rama de master, cuando vaya a hacer un envío de código, un push, como tienes ya depurado el flujo, ya lo tienes configurado, directamente saldría la página de producción. Entonces, en definitiva, puedes trabajar con varias ramas. Yo os cuento mi situación. Yo, cuando hago temas de WordPress, utilizo solo una rama, la master, y cuando hago plugin, hago dos ramas, una de develop y una de master. Y si quiero hacer alguna cosa más, pues pongo alguna rama más. Pero, básicamente, trabajo con una o dos. Ya en desarrollos más completos, con un equipo mucho más grande, yo trabajo con una o dos personas, pues sí puedes trabajar con muchas más ramas. ¿Por qué trabajas con entorno local? Bueno, quien no trabaja en entorno local, trabaje, como se llama también vulgarmente, en caliente, pues no lo recomiendo. ¿Por qué? Porque no es nada seguro. Estamos trabajando en una página que, en teoría, tiene tráfico, tiene visitas y pueden encontrarse errores en su navegación. Entonces, eso es totalmente descartado. Puedes depurar mucho mejor trabajando en local, puedes hacer pruebas, puedes meter plugin, puedes quitar, poner... En definitiva, estás tú viendo lo que estás haciendo, desarrollando y, a partir de ahí, pues puedes hacer las pruebas que te hagan falta. En definitiva, estás tú trabajando con el código y no tienes problema para poder seguir trabajando y haciendo pruebas. ¿Por qué trabajar con un control de versiones que también con local? Pues porque es una forma de trabajar distribuida de trabajo con código. Cuando hay un equipo de personas, o incluso uno solo, puedes trabajar en equipo porque otra persona está cambiando código y cuando tú te bajas las modificaciones de la otra persona, si ha afectado alguna línea que tú hayas también modificado, te dice el git, oye, aquí hay modificaciones, hay conflictos, que se llama, ¿no? Pues en ese conflicto, aquí vemos, me encuentro el tesoro y me quedé entretenido, jugando un ratillo con el día de ayer otra vez. Y entonces, en definitiva, ves el conflicto y puedes cambiar el código y ya arreglarlo y ponerlo ya junto con lo que había modificado la otra persona. En definitiva, hay una seguridad. Y luego, ya va un histórico, tú vas documentando todo lo que vas haciendo. Entonces, a través de control de versiones, cada vez que modifica, normalmente, ya un poco a criterio de la persona, ¿no? Pero, normalmente, cuando ha modificado varias líneas o tiene varios archivos modificados, hace un cómic que se le dice, ¿no? Una anotación, un registro de esos cambios y los sube al repositorio. Entonces, pues, tú, realmente, cuando veas el histórico, ves todo lo que se ha modificado, de otra persona o la tuya. Opciones de mercado de git, pues, hay un montón. Las más populares son GitHub, que ahora ha sacado un plan nuevo para personas de personal gratuito, con lo cual, pues, podemos trabajar con repositorios privados. También tenemos, con Bitbucket, repositorios privados gratuitos y hasta cinco personas. Y GitLab es la versión OpenShort. En definitiva, yo recomiendo, sobre todo, hay más control de versiones, que sean Subversion y hay unos cuantos más. El Mercurial. A mí el que más me gusta es el Git. Y, de hecho, es un poco la que más se está imponiendo ahora en el mercado, donde más se ve. Sobre todo GitHub, que es la versión de Git más popular también. Y, en definitiva, que vosotros veáis los planes que necesitéis, veis un poco el equipo que tenéis y trabajéis con cualquiera de ellas. Una vez que hacemos, hemos trabajado en local. Hemos trabajado con control de versiones. Estamos documentando todos los cambios. Hacemos un push. Pues, hacemos el despliegue, ¿vale? El despliegue quiere decir que, una vez que hemos cambiado los códigos, lo hemos registrado y hacemos push, sube al repositorio y ese repositorio ahí tiene todos los cambios. Pero tú puedes hacer, que es lo que nosotros, y en la guía que os dejaré en la URL, podemos hacer un flujo para que eso directamente se suba a la página web. Y, en definitiva, tú, cuando estés trabajando local, edites, registres y hagas push, automáticamente se suba a la página web. Entonces, yo, normalmente, como trabajo es que edito código, guardo, registro, voy haciendo distintos registros y cuando veo que el código ya está estable y ya funciona bien el local, pum, le hago push y subo. Entonces, eso automáticamente, por FTP, se sube. Hay varias formas de hacer despliegue que, bueno, en definitiva, puedes utilizar varias. A mí, yo, personalmente, la que más me gusta es las que están en el propio servidor, porque se alimentan de ese repositorio que tenemos ahí guardado y automáticamente se despliegan a la página web. Hay distintas versiones. Esta es la de Plexonic, la de SiteGround también tiene. Otra menos recomendable que es Git FTP, que lo que hace es que, cuando tú has registrado los cambios, tú le dices Git FTP, push. Entonces, automáticamente, todo lo que hayas cambiado, si has borrado archivos, si has cambiado código, lo sube. Tú no tienes que estar en FTP, acordarte qué archivo habías cambiado, dejar varios archivos de registro, total. Con Git FTP es una versión más manual, porque te crea otro paso más, pero, bueno, dentro de cada vez es mucho mejor que con este proceso de trabajo. Luego tenemos también Bitbacker Pipelines y también tiene GitHub Actions, que el propio repositorio le da una serie de comandos y tú puedes hacer el despliegue desde el propio servidor del repositorio. Y luego hay servicios externos, que cuando antes no estaban los del propio servidor, yo utilizaba muchos servicios externos. Y, bueno, pues, hay también planes de pago y te puedes hacer también despliegues más complicados cuando hay verificaciones de código, etcétera. En definitiva, pues, hay distintas opciones. Estas son las más, las que yo conozco mejor y os comento. Importante, cuando hacemos un repositorio y guardamos el código, muy importante es no poner programaciones externas o de terceros. Es decir, yo, el novato al principio, metía en mi Git, metía el Wordpress entero, o sea, metía el Wordpress en el repositorio y todos los plugins. Eso era, vamos, cada vez que actualizaba el local algún plugin o actualizaba el mismo Wordpress, me salía una actuación de no sé cuántos archivos. Claro, eso es, vamos, que no puedes hacer ni seguimiento de lo que has hecho. O sea, vamos, que luego yo he pagado eso en novato. Entonces, lo que hacemos es que os dejaré en la guía también un gitignor que yo utilizo para un tema de Wordpress en el que todo lo ignora y solo lleva el seguimiento del código en Mood Plugins. Cuando yo utilizo Mood Plugins para poner los post types y temas o temas hijos para hacer las verificaciones. Entonces, os recomiendo eso, que no pongáis nada de terceros. Aquí tenéis una guía, evidentemente, por el tiempo que tenemos, pero básicamente en 10 pasos podéis hacer el despliegue del PlayOni a Bitbucket. También puede ser con GitHub, no hay problema. Es el que más recomiendo. Hay otra opción también a través de SiteGround Git, que también da una opción que tú si le mandas el repositorio al que ellos te dan, directamente lo subes y se despliega directamente a la página web. Y por Git FTP tenemos también que tú le pones el acceso de FTP, el Username y el Pass para que haya servicios, que a lo mejor a mí me pasa que lo sigo utilizando porque hay servidores que no tienen el despliegue directamente, pues lo que hago es que le pongo Git FTP y bueno, aunque me queda un plazo más manual, pero yo ya el flujo de trabajo lo tengo ya planteado. Le hago un Git FTP init, que lo que hace es que sube por primera vez todos los archivos de tu repositorio al FTP que tú le has dado, le haces un Git FTP push cada vez que va haciendo cambios y registros. Y finalmente, pues eso, que os quede muy claro que es una forma muy buena de trabajar, que para hacer temas y plugin de WordPress es lo mejor, trabajar en local, trabajar con el control de versiones, por lo que decía, porque puede hacer un histórico, porque es muy seguro, porque puede trabajar realmente en equipo, trabajar varias personas sobre el mismo código y finalmente hacer un flujo de despliegue que el que más se adapte a vosotros según el servidor que tengáis contratado, también por preferencia personal, si queréis hacer alguna cosa, hace un flujo de despliegue que directamente cuando nosotros hagamos una edición de código, hagamos algún cambio, lo registremos y hagamos un Git FTP push, directamente se despliegue en el servidor. Y con eso te ahorra muchísimo tiempo, tú trabajas tranquilamente en local con todos los repositorios que tú tienes trabajando y directamente lo tienes desplegado. Puedes hacer despliegue de un mismo repositorio en muchos sitios. Yo a lo mejor tengo un plugin de prueba y lo puedo hacer desplegar en varios servidores. Así que en definitiva, pues bueno, que os recomiendo esta opción y que ahora me tenéis en el Happiness Bar si tenéis alguna duda o como lo hago yo, os enseño cómo funciona. Pues muchas gracias. 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 Gracias.